Están todos en un programa para poderlos ver bailar entre este programa y el que viene Vamos a ver pasar a este programa recién muchachos Si, nos vuelta, tiene una... Si, la producción les va a poner hotel, algo... Bueno, en el próximo programa los vas a estar viendo Ya conozco... Ya te presento, perdón Al próximo equipo finalista de la categoría adultos Nación para darte, mirá Señores, continuamos así, momento de conocer Al próximo equipo finalista Son de Córdoba Capital, Cabrera De la Academia de Danza de Cecilia Derixia Llega al escenario el equipo Nú... ¡Los señores! ¡El abuelo! Finalistas de la categoría de Córdoba Buenas tardes ¿Están todos? ¿Todo bien acá preparados? 18 en total Un lugar para todo 18 Son los que en semifinales venían con las lanches Y eso Venieron a uno de los muchachos de este... Bueno... ¿Qué armaron ahora? Algo de pastelito Me dijeron Sí, exactamente Armamos un cuadro de Córdoba Y nos inspiramos... Justamente, bueno... Porque creemos que... Al desarrollarse acá... El... El... El bahía es muy importante... Refor... Y... Bueno... Así que... Armamos... Eh... La canción también habla mucho... Sobre eso... En eso nos inspiramos... Y... También el atuendo... Eh... Sonas que... Que está en el río repartiendo... Mañana bien temprano... Para... Salir a trabajar en el verano... Y... Eh... En el día de hoy... O sea... Una... Una canción dedicada a los pasteliteros... Exactamente... Que... Eh... Tenemos al creador de la canción... Me dicen acá, ¿no? Penque Pereira fue el que creó... Gente... Penque Pereira escribió la canción... Y vino... Vino a verlos... Está por acá Penque... Ahí está Penque... ¿Cómo te va Penque? Buenas tardes... Bienvenido... Por favor... Lo tengo a Penque... A ver si lo podemos iluminar... ¿Qué tal? ¿Cómo andas Penque? ¿Cómo andas Penque? Eh... Bueno, antes que nada... A visitar a los chicos... Este... Eh... Grabamos la chacarera... El pastelitero... Un poquito a los... A los pasteliteros... El regí... Un disco que se llamó... Con acentos serranos... ¿Si? Es un disco que lo hemos... Lo hemos grabado el año pasado... En Cosquín este año... Así que... Felicitaciones a los... ¡Gracias! Un abrazo a vos... Por... 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 Un pastelahí... ¿No? Que... Que... Rara eso, también... Es que el creador... De la canción que vas atando... ¡Los esté... Los esté viendo ahí... A metros nada más... Bien... Eh... Perdón... ¿Qué es que ustedes? Tengo... ...una persona que los quería saludar... ¡Unas mujeres! ¿Si? Se las mujeres que las.... Antes de que baile... Atento La arenga previa Para que el equipo número 4 Llegue bien motivado al escenario Mira Alegro, un abrazo enorme Toda la suerte Venga Cosolita Silveira Ay, Cosolita Nervios, emoción Si, estamos nerviosos Y bueno, pero preparados Y con Vamos a hacer una chacarera Una chacarera Excelente Se preparan, van buscando sus lugares Ya baila el equipo número 4 Señora de Danza de Cecilia de Erexia Antes tengo una recomendación para darte Finales, categoría Adultos de Baila Segundo equipo finalista De la tarde Equipo número 4 De la Academia de Cecilia de Erexia Del barrio de Villa Cabrera De Córdoba Capital Yo baila Interpretando este tema Del penque Pereira Que está allí En la tribuna Expectante por ver Qué es lo que pasa Coronarse campeones De baila De categoría adultos Están listos Preparados Baila Baila Dicen pastelitero Dulzura Y yo de batata Bien serrana La fritura Me dicen pastelitero Porque vende Dulzura Busca la leña Mi abuela Maza Rezando Las van vidriando Mi madre Busca la leña Mi abuela Maza Llega Su gol Otra vez Llego un rey Un tesoro Deca de esto Cuando paso Con mi burro Otra vez Es caminando A la soya Beso Y el brujo Del pago Redonde de azucaridad, los pastelitos, el fuego de fuego en las ollas, me soy yo. Río abajo, río arriba, voy soñando y chiroleando, a las chirolas las cuento y a los sueños. Río abajo, río arriba, río y chiroleando. Música Venta Odebre, mis manos corren el trapo. Cuatro puntas son los pasteles del padrónito. Mis manos corren el trapo. Música No tienen marca ni estuche, son del ajo, de la mar y no se de cuantas doñas No tienen estuche, son del ajo, anáula, aurora Fruto de soya, beso de cargarina, espacios de lindos serranos Fruto de fuego en la soso y en brujo del pado Fuertes y aplausos señores Equipo número 4 de Baila Córdoba, categoría adultos Trajero Qué maravilloso A ver, vamos a ver ¿Qué tal? Vení, vení, vení ¿Todo bien? ¿Hizo algo? No, no lloran Se lo están llevando Estamos recuperando el aire ¿Cómo? ¿Para? No, y bueno Y vos todo Queremos algo para tomar a los muchachos No, estamos, nos recuperamos Che, me encantó el burro ese Ahí está justamente Todo, todo en base córdoba ¿Quién lo hizo? Vende, lo vende ¿No sabés quién hizo? Sí, él, lo se llamo Qué lindo Mirá qué bueno Hay un sol también por ahí Che ¿Habla el burro o no? Lo muero si habla el burro El burro habla, te quiere comer pastelito ¿Trajeron pastelito? Ya que... Entregamos al jurado Pastelitos caseros Hechos por una de nuestras compañeras Jazmín ¿Vos podés querer? ¿Hay por elegir? ¿De batata de membrillo? De batata de membrillo y de dulce Qué rico de dulce de leche Voy a tener que agarrar ahora Porque ya están sacando Eso es todo lo que trajeron ¿Cómo se llama la compañera? ¿Cómo? Meli No, no, son pasteles Ahí, sacá Disculpe, ¿no? Es porque queda feo Ahí lo llevamos Uy, bueno, después lo buscamos No, mirá que son los mineros A ver, tené un cachito Qué bueno ¿Cómo vamos a ver de qué es qué? Ah, están calientes Están calientes Están transpirados, una de dos No, 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 calentito Che, ¿cómo vamos a ver de qué es cuál es cuál? Fijate Este no tiene nada directamente Justo agarré uno ¿Qué le pasa al burro? Mirá, acá me lo llevo a mi casa Yo mirá, acá me encantó Pará, no, pará que Mirá, pará ¿Qué es eso? 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 ¿Cuál es eso? Membrillo ¿Qué tiene Membrillo? Sí, fuerte aplauso para Mastelito Ah, ching, no va a tardar Fuerte aplauso para el equipo número 4 Me dejamos el burro, por favor Te agradezco Se quedan por acá en Carlos Paz Den unas vueltas Se vienen el próximo sábado Como el finalista Son más... Algo para... Para Paz Mando A un japonés que tiene una patada Ahí lo busquen muy allá Gracias, felicitaciones, che Gracias, señor Sostenido el aplauso Sostenido así se aluminamos de comer las patenitas Este es mi amigo López Esto es buenísimo Mirá lo que dice que burro Ahí va Deseo muertos de hambre ¿Qué te escuchas? Gracias ¿Sabes qué bien? Bueno, a ver Dale, por favor, de parte mía Al señor de ahí abajo Muy bien Ahí va a matar a alguien Si no le damos la pata Ahí está Este va de parte de la producción Eh, me estaba metiendo Gracias ¿Qué cosa? ¿Qué cuenta? Ah, le quedo ahí ¿Cómo? Sí, sí, sí Bueno, señores Acá quedamos Nuestro Vamos a conocer el próximo Acuérdate que hay Baila Córdoba 2016 www.bailacordoba.com.ar La página te pre-excipando por Baila Córdoba 2016 Es muy simple Empezás a hacer parte Guardás tu lugar Y el de tu equipo Y ya estás en el año De Baila Córdoba 2016 Ahora sí Ahora sí Vamos a conocer El próximo equipo finalista Antes Una pequeña recomendación Ahí estamos señores Continúen Sí Vamos a conocer El equipo finalista De Baila Córdoba De La Goal Equipo Número 15 Señores Maneos Al ese Hubo una vez Adelante Vendo 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 Valente Municipal De Arroyo ¿Cómo estamos? Muy nervios Qué lindo que estén acá Qué lindo que Estén en esta instancia Qué lindo Vendo 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 ¿Cómo se sienten ustedes? Bien Muy contenta Y bueno Y tener esta posibilidad De De Nosotros es muy especial La serie real De una campesina Que vive Córdoba Ramona 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 Amante Ramona Para que Para que entienda Algunas particularidades De este equipo Primero Se llama Clara Clara Cantore ¿No? Cantore Ella va a interpretar El tema En vivo Con todas las rías Pero lo va a interpretar Ella fue Vení claro Vení un segundito Así te conozco Que compuso el tema Este A Ramona Esta abuela ¿No? Del norte De Córdoba De la zona El Cerro Colorado ¿Por ahí? Sí Un paraje Que se llaman Las Maravillas Bien Es un símbolo De resistencia De resistencia De resistencia Al avance De empresarios Ella tenía su rancho En un lugar Donde querían ¿Qué? Semblar soja ¿Qué querían? La soja La desalojaron Pero ella resistió ¿No se fue? Ella resistió Y sobre todo Que su caso Llegó a todo el mundo Porque el radio El pueblo Se lucha Y además Se enteraron Digamos De lo que sucede Y Se convirtió El pueblo La apoyó Entonces Es una historia Muy interesante De presentar Con la Primera vez Que van a hacer Esto La primera vez Que lo vamos a hacer Juntos Y a mí Me llena de emoción Realmente Ver la La coreografía Que han hecho Pueden echar Vos vas a estar ahí ¿No? Ese va a ser Tu lugar Bueno Ubicando En mí Que te va a estar Enchufando La guitarra Y demás Van a río Bárbaro Me imagino Este momento Pero bueno Es De lo lindo Hay algo Que me llame Este grupo A mí A todos